Miren, hay un tema candente ahora mismo en las redes sociales y es de una denuncia que inicialmente publicó en su cuenta de Twitter, Jorge Gómez. Jorge Gómez publicó dos tweets, en uno denunciando que hay un personaje llamado Sven Asmus, un alemán, con relación a las elecciones municipales, de la articulación de un supuesto fraude colosal que se va a perpetrar. Y este individuo es protagonista porque es un especialista técnico que supuestamente está trabajando para estos fines. ¿Fraude? ¿Fraude de dónde? Sí. En las elecciones municipales, acabo de decir. Ok. Acabo de decir, para elecciones municipales. Y ahora, acabo de decir. Entonces, este señor que es, como he dicho, el protagonista porque es un especialista en estos fines, supuestamente habría sido articulado o contratado, según Jorge Gómez, en los tweets que pone, por el DNI, Luis Soto, el director del DNI. Supuestamente, el señor tiene un despacho en las oficinas del DNI y habría admitido ya que recibió fondos de parte del Luis Soto para armar y articular este supuesto fraude. Esto dice aquí en Twitter. Sin embargo, aparte de eso, he tenido acceso, de manera confidencial, a el documento de la denuncia. De la denuncia que se llevó al Ministerio Público y específicamente ante la magistrada o ante la fiscal, ¿no? Jenny Berenice, que es quien dirige el PEPCA, la PEPCA. Y entre lo que dice la denuncia aquí, las informaciones que tengo, que esto se ha filtrado, evidentemente, es que el señor Steve Sven Amus, alemán, ¿no? Nacionalizado de la República Dominicana o con agenda de la República Dominicana, entre otros individuos, estarían aprovechando una vulnerabilidad en el UPS, ¿verdad? En el Power Flow se llama el UPS en específico, porque es un UPS con especificaciones técnicas muy pragmáticas, ¿no? Para este tipo de actividades que van a hacer las elecciones municipales. Este UPS cuenta, ¿verdad?, con conexión o distribución de energía senosoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que ni pestaña, que los equipos van a estar trabajando, aunque no haya energía eléctrica, de manera como si nunca se hubiera seguido la luz. Y el mecanismo para el supuesto fraude es armar, en lo que popularmente se conoce como un apagón. La intención, supuestamente, según la denuncia que he estado revisando, es que para el día de las elecciones, la intención es que al momento del conteo de los votos, se armaría un apagón generalizado. ¡Oh, Dios, qué original es! Un apagón generalizado, supuestamente, para entonces manipular los resultados. Ahora bien, esa es una parte, porque, escuchen este, ese apagón es como el paso tres. Si los dos primeros no funcionan. Pero el paso principal, y es lo que denuncia aquí, supuestamente, Abus, que es más original, es que en una supuesta auditoría técnica, previo a las elecciones, el equipo técnico de otros informáticos hackers, liderados por Amos, y en coordinación con algunos técnicos, supuestamente de la Junta, o sea, o sea, qué película, iban a instalar un software previamente modificado en el sistema. ¿Por qué? Porque utilizando los datos biométricos, que ya la Junta tiene acceso a ellos desde 2013, ¿verdad? A nivel nacional, desde 2013 tiene acceso a ellos, pero agregándole la base de datos de los datos biométricos de la frontera, donde ya existen más de 600 mil nacionales haitianos, que cruzan por la frontera, saben que son datos biométricos, y como el software habilita el voto a través de los datos biométricos, iban supuestamente a utilizar esa data, para introducirla en el sistema de votación, para habilitar 600 mil votos. ¿Pero eso es con la anuencia de la Junta Central? Supuestamente, supuestamente una combinación entre técnicos de la Junta, el DNI, que tiene un despacho supuestamente de Amos allá, y supuestamente con eso iban a armar un fraude colosal, donde esos 600 mil votos a través, votos ficticios que se habilitarían, evidentemente, con estos datos biométricos, favorecerían a ciertos candidatos municipales, evidentemente, en este caso es fácil inferirlo, del gobierno, porque se está involucrado el director del DNI, y él es que está supuestamente pagando esto, según lo que articula Hochi en su cuenta de Twitter, y la denuncia que se ha filtrado también de eso, articula que de ahí que vienen los recursos, supuestamente es para beneficiar a candidatos del partido de gobierno, y supuestamente esta es la modalidad, y ese sería el primer franco de ataque, la modalidad de votos ficticios con datos biométricos de nacionales haitianos, ese es un frente de ataque, y el otro frente de ataque que acabo de explicar, del apagón eléctrico, de que estos UPS que tienen conexión inalámbrica, o sea, Wi-Fi, que no se va a utilizar pero la tienen, dicen que la razón de ser de que la tenga, y la alteración del software es porque tú puedes tener acceso a través del Wi-Fi, o con ese Wi-Fi conectarlo a internet, ese dispositivo y tener acceso remoto a través de internet, para tú a través de un comando, ordenar el cese de energía, y por ende apagar todos los equipos en el momento del contagio, para que en ese momento que se pierda el tiempo de subir el sistema, ahí no sé, alterar la data que se va a transmitir hacia la Junta, o sea, tienen plan A, B y C, o sea, hacemos el fraude por aquí, si no funciona le metemos por acá, y si no funciona apagamos todo, y hacemos cuanto a la guerra, eso es la denuncia, no te ríes Maracayo, no te ríes Maracayo, que esto es serio, esto es serio, entonces, yo quiero, yo no dudo nada, pero hacerlo así, tan fácil como que, wow, yo quiero literalmente leer, por ejemplo, para que la gente vea, estamos citando datos de unos, de terceros, en este caso de Jochi Gómez, lo que postea Jochi Gómez en Twitter, miren, voy a leer, en estos momentos decisivos, reafirmamos la importancia de la solidaridad y confianza, en nuestro sistema de justicia, la detención de Luis Soto, director del DNI, por investigaciones de hackeos a las elecciones, nos llama a la unidad, y a esperar un proceso legal y justo y transparente, o sea, que está detenido Luis Soto, según Jochi, yo lo sé, porque él dijo eso, sigo leyendo, instamos a Sven Asmus, a cooperar con las autoridades, y dar las claves alteradas, de los equipos EcoFlow, los UPS, nuestro apoyo va a todas las partes afectadas, confiando en que la verdad, y el respeto por los derechos prevalezcan, es esencial, que la investigación se conduzca, con transparencia total, y objetividad, asegurando así, la justicia para todos, este caso debe ser una alerta, sobre la importancia, de proteger los derechos civiles, y la democracia, cualquier intento, de vulnerar estos principios, debe enfrentar la rigurosidad, de la ley, apoyamos de manera incondicional, al PEPCA, Wilson Camacho, y a la magistrada Jenny Bernice, en su compromiso, con la justicia, extendemos nuestra solidaridad, a Luis Soto, a sus seres queridos, y a todos los implicados, ¿Ese es Jochi Gojón? Jochi, Jochi, oye, pero escucha, porque falta, falta dato, lo bueno viene aquí, unidos buscamos claridad y justicia, y una pronta solución, que refuerce nuestra seguridad, integridad digital, y los valores democráticos, hacemos un llamado, urgente a los partidos, y líderes políticos, Leonel, Danilo, Abel, Luis Abinabel, a unirse, para prevenir situaciones, como esta, es momento de decir, basta, y comunicar a todos, los expertos, en informática, que las elecciones, deben serán democráticas, con el voto del dominicano, no se juega, que este momento, fortalezca nuestro compromiso, con la justicia, la equidad, y apoyo, segundo tu, y que es más corto, pero para mí, reguarda, datos más importantes, o sea, relevantes, dice, dice aquí, me dirijo a la procuraduría, ahora a las 10 de la mañana, para actuar como mediador, en el proceso de entrega voluntaria, de Sven Asmus, o sea, que parece que Jochi Gómez, lo conoce, se contactó, Asmus, ha confirmado, previamente, que recibió fondos, de Luis Soto, destinados, a operaciones, relacionadas, con el proceso electoral, informático, dice Jochi, que Asmus, ya lo admitió, y que él funge como mediador, ¿por qué? Es porque el alemán admitió, porque él estaba tan bien montado, no, porque le pusieron una denuncia, y la denuncia que te leí, lo que te leí anteriormente, ¿a quién fue que puso la denuncia? Aquiles Jiménez, ¿eso no es Aquiles Jiménez? ¿La denuncia? Yo no sé, porque es un documento que se filtró, y se filtró, te lo digo porque Aquiles Jiménez, que es el, ¿verdad? Esta figura que hace denuncias, ese tipo de cosas, dijo que hace meses, vengo denunciando toda esta situación, todo lo que tú estás diciendo, es básicamente eso que tú has detallado, públicamente, encuentros con líder de opinión, y miembro de la Junta Central Electoral, y que todos se han hecho de la vista gorda, a solo días de concretarse, ese gran fraude electoral, he decidido revelar los detalles, depositar en la Procuraduría General, los personajes involucrados, sabiendo el riesgo personal que estoy tomando, solicito la protección de mi familia, etcétera, entonces ya, entonces aquí tenemos, dice, están jugando, dice aquí, Rochi Gómez, Rochi Gómez, que se dirigió al PEP, cada día de la mañana, para interactuar como mediador, en la entrega de Ben Amos, Amos ha confirmado previamente, que recibió fondos de Luis Soto, destinados a operaciones relacionadas, con el proceso electoral informático, solicita para su colaboración, y en su interés, por identificar a otros especialistas informáticos, contratados por el DNI, escuchen bien lo que dice, Rochi, que le dijo a Asmus, garantía sobre sus derechos, por parte de la magistrada Jenny Berenice, es imperativo, que los partidos políticos, cesen la práctica, de contratar a expertos informáticos, con fines, que puedan comprometer, la integridad de nuestro sistema democrático, entonces aquí está diciendo, Rochi, que él se presenta, como mediador voluntario, para que Asmus, se entregue, ya que la denuncia, que fue interpuesta, ya dice aquí, confirma aquí, no, me llegó un grupo, mira, me llegó aquí, y fue en sus redes, que lo publicó, aquí, que la denuncia, detalla, que Asmus, es el perpetuador, o el informático experto, contratado, supuestamente, según la denuncia, y según lo que dice Rochi Gómez, por Luis Soto, a través de la DNI, para vulnerar, para vulnerar, las elecciones municipales, y, que como ya él le confesó, según Rochi, a él, que recibió fondos, de Luis Soto, él se presenta como intermediario, para que le garanticen su integridad, y él entonces, a través de un acuerdo con el PEPCA, es delatar, a los demás expertos que faltan, que están mencionados, que son varios expertos, entonces, lo único que pide a cambio, es que le garanticen su integridad, y sus derechos civiles, y eso es lo que está procurando, Rochi Gómez ahora, supuestamente, en la Procuraduría, ante la magistrada, Jenny Berenice, escuchen bien. Pero es complejo el asunto, porque es que en caso de ser cierto, todo esto que está diciendo Rochi Gómez, y de acuerdo a la denuncia, que hace aquí, Le Jiménez, esto implicaría, desmontar las elecciones, desmontar las elecciones, si tiene esto aquí, hay que investigar, a profundidad primero, a profundidad, pero es que estamos, a 10 días, el domingo, y estamos, los peligrosos de esto, oye, el debido proceso, mandaría, hasta una suspensión, mientras se investiga, pero volver a suspender, una elección, eso es peligroso, y hay que ver, o sea, la veracidad, de todo esto, porque, si es una intentona, simplemente, para manipular, y hacer que se suspenda, son tipos, que están haciendo, tabacoponduría, que meterle, una sanción, ejemplar, pero si no, hay que investigar, a profundidad, y es el tema, ahora, que involucra directamente, según las denuncias, al DNI, y el director general, del DNI, después de una ley, como esta, 1-24, si la ley, mordaza, abusiva, violatoria, aquí todo el mundo, está expuesto, a que ese DNI, agarre ahora mismo, nos lleva a tu dedito, aquí estamos, dos pendejas de esto, ven acá, tanto preso, adelante, lo que le echa, me viene, entonces, toda esta vulnerabilidad, que se está manifestando, con la ley, con el DNI, denuncias de hackeo, deficiencias de la junta, y las elecciones municipales, ahí, a la vuelta de la esquina, nos augura, un acontecimiento, terrorífico, tú te imaginas, que pese a todo esto, vayamos a elecciones, y se apaguen en los centros, y apaguen, las computadoras, los UPS, tú te imaginas, una situación así, que aparezcan, en la base electoral, un sinnúmero de personas, que no estaban supuestas, a registrarse ahí, que denuncien irregularidades, o impresiones de actas, que no debieron haberse impresos, en las impresoras wifi, como se ve denunciado, entonces, estamos, ante la compuerta, ¿no?, de una situación, más, problemática, y, y más difícil, que la que vivimos, en el 2020, y aquí en el 2020, ustedes se acuerdan, lo que pasó, con la suspensión, espontánea, de unas elecciones, porque no funcionó, en un sinnúmero, el sistema automatizado, la que se montaron manualmente, tuvieron bien, el problema vino, específicamente, con la del voto automatizado, donde las boletas, no funcionaron correctamente, pero ahora, ahora, que todo el sistema, no, no de votación, que es manual, sino de escrutinio, que es el que está cuestionado, por la parte informática, real, efectivamente, suceda lo que se está denunciando, yo no quiero ver, yo no me quiero, ni siquiera imaginar, que suceda eso, yo espero que esto sean, globos, burbujas, vientos, intentonas, de desvirtuar, el proceso electoral, y que no sea realmente, una situación crítica, que es este presentador, ¿qué hace, qué hace un hijo, de un dirigente del PRM, denunciando todas estas, acciones, a mí esa vaina, no lo entiendo, no lo entiendo, ¿qué fue lo que le hizo, a Binader, a Guillermo, Gómez, padre de Jochi Gómez, ¿qué fue lo que le hizo, Dios mío? ¿Qué fue lo que le hizo? O siendo yo ingenuo, ¿qué es lo que le ha hecho Jochi Gómez, a su papá, que está tan desacatado? No, no, déjate de eso, porque el papá ya lo hubiese regañado, no, no, por eso, el papá ya lo hubiese regañado. Viejo, si eso es verdad, es lo que se está convirtiendo en un héroe, es un chacho. Recuerden ustedes, los enfrentamientos. Se está reivindicando, si es verdad. ¿Perdón? ¿Y si es verdad? No, bueno, el problema es, que estamos hablando de, mira, a Jochi, yo, no tengo mis reservas, pero le doy la verde, pero uno toma, uno deja y toma. Le doy la verde en el sentido de que las autoridades no se han pronunciado con Jochi Gómez, hizo denuncias muy delicadas, Alicia Ortega invitó a la Procuraduría a que conversaran con él y la Procuraduría no se mutó. Por eso hay que darle la verde, ¿no? Hay que... No, porque el que da la ante de a dos veces y no han respondido. Pero bien, eso de acusar, eso de acusar a una periodista de la categoría y la influencia de Alicia Ortega, para mí, para mí es grave. Ahora, estas denuncias, estas denuncias sobre un fraude electoral con todos esos datos que él da y que la Procuraduría a esta hora no esté conversando con Jochi Gómez, esto es mucho más grave todavía. Esto es mucho más grave. Entonces, por ese sentido le doy la verdad. Ahora, el otro personaje, el señor Aquiles, lo que no me cuadra es que Aquiles le daña el asunto a Jochi porque fue el mismo Aquiles quien acusó al empresario argentino Carlos Zavala de pertenecer a la banda de los monos de Argentina y de estar operando aquí en el país por más de 20 años como un espía de los más sofisticados, ¿no? Incrustado en el Estado Dominicano. O sea, una mentira de carajitos. Yo no sé lo de incrustado en el Estado Dominicano, no sé, pero lo de pertenecer a una banda que fue desarticulada hace varios años al momento de hacerle la acusación, ahí fue que el pifió. No, no, incrustado en el Estado Dominicano lo digo yo porque si él dice este señor pertenece a la banda de los monos, este señor, y cuando tú vas a ver quién es este señor, es un empresario que tiene desde el 2001 trabajando con el Estado Dominicano. Sí, sí, sí. Ahí fue la pifia cuando puso eso. Pero ahora, eso no quiere decir, Maracayo, que me parece el mismo caso de Jochi Gómez y de Aquiles Jiménez. Uno toma y uno coge y deja también, pero dan su fuetazo. Han dado fuetazos. El tema cuestionable es la forma en que lo hacen. Ese es como, ¿verdad? El problema. Pero nada, si él hizo la denuncia de Aquiles Jiménez y lo hace esto Jochi Gómez, pareciera algo como cuadrado teledirigido. Eso, eso, la causa de Jochi Gómez y todo lo que hemos, lo que ha venido denunciando y que ha dicho Mario aquí, pues le hace, sí, le hace muchísimo. Yo lo que digo es algo, miren, señores. Jochi Gómez. Oye, tienen, no, pero yo, en esta ocasión, él lo que se está haciendo eco de una denuncia que está haciendo Aquiles, ¿verdad? Aquiles Jiménez. Jochi Gómez está diciendo que va a ser intermediario. Pero déjame decirte. Del confeso. No, del confeso, porque entonces tú tienes que ver es, lo que hay que ver es, ¿por qué? ¿Cuál es la relación de Jochi? Parece que conoce a Amos, ¿me entiendes? Habría que ver, es lo que estoy diciendo, porque si él tiene la oportunidad, tú no sabes si es que Amos y él son amigos y él lo conoce. No, yo no sé nada. Es lo que estoy diciendo. El tema aquí es que Jochi se ofrezca de intermediario, lo que está buscando es la integridad de Amos. Y bueno, yo vengo voluntariamente a ofrecerme como intermediario de Amos que ha admitido esto y esto para que le garanticen su integridad. Aquí evidentemente Jochi lo que está procurando es que se le garantice a Amos su integridad por este asunto que está sonando. Porque si tú te pones, si tú te pones, pero déjame terminar, si tú te pones en la posición de Asmos, ¿verdad? El tipo, el tipo informático, yo creo que tanto para hacer esto, tan trasciende eso, el tipo es extranjero, está aquí en este país y todo el mundo le saca el cuerpo, el que lo contrató, el que va a seguir está en el medio del lío, el tipo ya llega a un punto en el que usted me puso integridad. Yo estoy en un país extranjero que no es mío haciendo un chanchullo y quienes me contrataron que tenían el poder me están sacando la alfombra de agarrarme de alguien que me garantice mi integridad, y ahí entra Jochi, garantízame mi integridad. Y el tipo, bueno, mira, está la denuncia que ya salió, que le hizo Aquiles de este supuesto fraude que ya todo el mundo sabe eso, que hay rumores, está esta persona involucrada y yo vengo a intermediar para garantizar la integridad de él. Eso es lo que está haciendo Jochi. Pero Jochi Gómez solamente podría garantizarle, digo yo, garantizarle la integridad denunciando eso, porque Jochi Gómez, ¿qué poder tiene Jochi Gómez ahora mismo que le tumbaron un contrato? No, pero por supuesto, porque no es poder, es que él es dominado de aquí, él tiene la información, bueno, yo soy intermediario, estoy en el medio, ¿verdad? ya me conocen, yo sé de esta vaina informática, este pana yo lo conozco, él admitió que lo contrataron y yo vengo aquí a la procuraduría para ofrecerme como intermediario ante Jenny, para que Jenny le garantice su integridad física a ese señor. Yo fuera Sven. Punto, eso es lo que él está diciendo. Yo fuera Sven y voy a la embajada de mi país, de una vez. Alemania, ¿verdad? Alemania. Bueno, pero vamos a ver, señores, ya esto es el colmo. Ayúdenme. Ya esto es el colmo, ya Miriam Germán, por Dios, es el colmo ya. Cita Jochi Gómez, por favor. Esto, medio país, medio partido de gobierno está atrás de Manola TV, por Dios. Manola TV no ha dicho una cosa tan delicada como esa. Estamos hablando de las elecciones de un país. Y, ahí está Jochi Gómez, lo está diciendo, él no es una voz en off. Jochi Gómez, no es una voz en off con Manola TV que nadie sabe, y que está todo el mundo ahí que atrás de él. Jochi Gómez lo está diciendo, lo está diciendo en su cara, señora Miriam Germán. Le está diciendo, invítenme. Aquile, Aquile. Y Jochi Gómez también. Sí, Aquile hizo la denuncia y Jochi Gómez también. Se ha hecho... ¿Cómo? ¿Son dos, Maracayo? ¿Por qué? ¿Son dos? No, no, pero Mario está como que Aquile nada más. Jochi Gómez está diciendo que tiene... Yo no estoy diciendo que Aquile nada más. Pero Maracayo, yo soy disparatoso. Escucha bien lo que tú estás hablando para que después opine. Tú estás diciendo que él está denunciando. Quien denunció fue Aquiles. Y Jochi Gómez se hizo eco de esa denuncia y dijo... Y ha dado más detalles. No, los mismos detalles que está en la denuncia. Él lo dio en Twitter y dijo, yo me pongo de intermediario. Eso que he dicho, yo aún diciendo que el otro no está. Estamos claros. No lo disparate. Me pongo intermediario porque el confeso... Sí. Le dijo a Jochi Gómez Sí, mira, yo iba a hacer... yo lo que voy a decir que lo estás repitiendo. Tú no escuchas. Eso lo dijimos aquí. Hace un par de minutos. ¿Por qué te alteras? No, porque tú saltas con un disparate aquí y dicen... ¿Qué disparate? Si yo estoy diciendo... Si un disparate tuyo decía aquí que yo dije que Jochi Gómez está denunciando esto. Yo estoy diciendo... Oye, yo estoy diciendo... Ubícate que tú se metas a desubicar los comentarios. Yo estoy diciendo Jochi Gómez está denunciando un fraude electoral y la Procuraduría General de la República no hace absolutamente nada. Bien. Y tú dices que eso es un disparate. Sí, porque no es Jochi que lo está denunciando, es Aquiles. Está bien. El que está denunciando es Aquiles porque la maldita firma del documento que está aquí que se depositó en la Procuraduría dice Aquiles Jiménez no dice Jochi Gómez. Jochi lo que hizo fue después de esa denuncia lo puso en Twitter de que él va a ser intermediario del que se menciona ahí. ¿Que él lo está denunciando también? También, pero la denuncia de aquí es la única observación que estoy diciendo a ti. Para que tú digas las cosas covalentemente como son, hermano. Claro. Jochi está diciendo... Eso como que tú digas ahora que yo estoy denunciando lo mismo. Yo voy a ser intermediario de una persona que está a punto de cometer o estaba a punto de cometer un delito. Sí. La Procuraduría no ha hecho nada. Ese es mi reclamo. Ay, Dios mío, Maracayo, está bien, que tú estás desilizado. Ya, señores, ya. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle a me gusta si el DNI lo permite.